En un ambiente familiar, con juegos, entrega de juguetes, diversos materiales y productos alimenticios, más de 1.300 niños de 10 comunidades rurales indígenas del sur del estado festejaron el Día del Niño en el Estadio Local de Béisbol de San Pedro Nuevo. La señora Iveta Agnino de Padrés, el secretario de Educación Jorge Luis Ibarra, damas del voluntariado de DIF y SEC y el presidente municipal de Chojoa, Ubaldo Ibarra, destacaron el talento de cada niño que en la escuela, en casa o en la comunidad realiza acciones positivas. La presidenta de DIF Estatal entregó documento oficial, un pie de casa a la niña Rosa Mariel Wilson, alumna de sexto grado de la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, también integrante del concurso anual Diputado Infantil 2012, quien vive en la comunidad de San Pedro, Colonia Independiente. La señora Iveta Agnino dijo que cada niño debe ser responsable, respetuoso, valiente, estudioso y muy feliz para lograr sus sueños. El secretario de Educación realizó felicitación a los menores de la entidad y dijo que el gobierno del estado trabaja cada día para ofrecer un servicio educativo adecuado en condiciones dignas con el impulso de programas efectivos. Hizo un llamado para cumplir los retos y sueños. Los sueños se cumplen, por ello cada niño debe perseguir sus metas y anhelos. Por su parte, la señora Mónica Galaviz de Ibarra reconoció el trabajo y actuar de cada niño. Comentó que cada esfuerzo tiene premio. Sigan siempre por el buen camino para ser hombres y mujeres de bien. Para Apsom TV Noticias, Alejandra Ibarra.